Igual que con el anterior sistema que os había propuesto, buscamos fechar los edificios a través de los ladrillos, otro de los problemas que nos hemos encontrado de manera reiterada a la hora, sobre todo, de hacer prospecciones es qué capacidad tenemos para delimitar los yacimientos a partir de los restos que vemos en superficie. Y eso es un problema que no es solo metodológico o científico, sino que afecta también a cuestiones legales. Cuando hacemos planeamiento urbanístico o cuando vamos a cautelar determinadas zonas, ¿qué garantías tenemos de que lo que vemos, de la delimitación que hacemos los polígonos en superficie, realmente abarcan esos yacimientos? Y con esa idea nos propusimos hacer un sistema que fuera, por un lado, permitir apreciar los límites de ese yacimiento, que a su vez permitiera hacer áreas diferenciadas, tanto cronológicas como funcionales, que fuera fundamentalmente de bajo costo, que requiriera muy poco personal y que fuera fácil y rápida ejecución, desde un punto de vista no solo científico, sino también profesional. Ya hemos visto esas prospecciones masivas con no sé cuántos prospectores que nuestra vida profesional diaria es imposible y, además, costosísima y muy poco eficiente. Lo que aquí presentamos no es nada nuevo en cuanto a la metodología, lo que sí es la adaptación de esa forma de hacer que ya teníamos a nuestra tarea profesional. Y esto es lo que venimos a proponeros a ustedes, tanto Inmaculada Carmen como yo. El procedimiento. Una vez que identificas un yacimiento, lo que tienes que hacer es un reconocimiento general del terreno para intentar ver cuál es el ámbito que vas a prospectar de manera intensiva y conocer también las condiciones. Es decir, si el campo está agarrado o no está agarrado, si está sembrado y ver de qué manera podemos adaptar el muestreo a esas condiciones. En segundo lugar, hace falta una planificación, saber cuántos puntos de muestreo vas a tomar y dónde. Después procedemos a la toma de datos y posteriormente al procesado de los mismos. Instrumental. El instrumental es muy sencillo. No nos hace falta nada más que, en primer lugar, una ficha. Esta es una ficha muy estandarizada que hicimos para la última prospección que hemos hecho de este tipo. Y básicamente incluye un tipo, donde aquí pondremos el tipo de cerámica, si es cerámica modelada a mano, si es islata, en fin, cada uno de los tipos que podamos y sepamos reconocer de los fragmentos de superficie. También estableceremos una cantidad por cada uno de los fragmentos, si podemos escribir culturalmente esos fragmentos y también establecemos un rango de tamaño que lo consideramos importante. Nosotros hemos establecido un rango de tamaño de 0 a 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros y mayor de 10 centímetros. Esta ficha puede ser física o también puede ser ya tenerla en la nube y hacerlo mediante el teléfono móvil. En este caso, por ejemplo, no habría sido posible porque el sitio de prospección era de muy baja cobertura y era preferible hacer el formato físico. En segundo lugar, y el elemento fundamental de todo este procedimiento, es el teléfono móvil. Obviamente no uno como este, sino algo más modernito. Un smartphone que te permita tener GPS incluido y tener aplicaciones específicas para la función que vamos a necesitar. Apps pueden ser de muchos tipos. Las cuestiones son que sean aplicaciones que nos permitan registrar nuestros recorridos y navegar mediante GPS a cada uno de los puntos. Nosotros usamos esta DGN de Mapas de España, que en Android funciona la verdad bastante bien, aunque hay muchas de ellas. Esta no es condición sine qua non para el procedimiento que os estoy indicando. Después hace falta una regla y una pizarra. La regla para delimitar el metro cuadrado del área a prospectar y una pizarra para indicar el punto, yacimiento, día, en fin, los elementos que son imprescindibles para saber de qué punto estamos hablando. El teléfono móvil también lo vamos a usar para hacer fotografías del punto antes de intervenir, después de la limpieza, etc. También va a hacer falta un mínimo de dos personas. Se puede hacer con uno solo, pero es muy engorroso el trabajo y es mucho más operativo hacerlo como mínimo de dos personas. También el sistema es escalable, es decir, a más personas más puntos se pueden hacer al mismo tiempo y más rápida termina la prospecia. Y finalmente hace falta un software SIG que permita procesar toda esta información. Aquí propongo el QGIS, que es accesible a todo, gratuito, pero bueno, también podéis utilizar cualquier otro sistema propietario del que tengáis que pagar la respectiva licencia. Vamos a traer aquí un par de experiencias. La primera fue en Cuatro Vitas, en Bollullo de la Amitación, y la segunda en el Castillo de Luna de la Puebla de Cazalla. En Cuatro Vitas, nuestra actuación forma parte de un proyecto internacional de investigación entre la Universidad de Bamberg y la Universidad de Sevilla, que el objetivo era analizar la mezquita de Cuatro Vitas, que está en la ermita homónima y que se conserva íntegra dentro de las estructuras de la actual ermita, incluido su magnífico y famoso alminar. Y lo primero que quisimos también era prospectar el entorno y ver si esto era una mezquita de carácter rural, como se había descrito reiteradas veces en la bibliografía, o otro tipo de mezquita. Y lo que nos dimos cuenta nada más llegar es que, bueno, esa mezquita no estaba aislada en el campo, sino que estaba dentro de un yacimiento de grandes dimensiones. Entonces, lo primero que hicimos fue el reconocimiento. Aquí tenéis todos los recorridos grabados de GPS, con esas estrellitas que indican la posición de ciertos hallazgos. Entonces, nos permitió delimitar y perimetrar todo el área que íbamos a prospectar. En segundo lugar, procedimos a la planificación de los mismos. Establecimos una malla de puntos equidistantes 50 metros entre ellas, con la precaución de que los puntos, obviamente, incluyeran el área de mayor concentración de yacimientos, pero también el perímetro en el que no hemos encontrado yacimientos, para poder delimitar claramente lo que son los bordes del mismo. Posteriormente, en esta zona, realmente la prospección se dividió en tres zonas diferentes. En esta incluimos una malla más densa para hacer una prospección más intensiva de la zona de mayor concentración. En este caso, establecimos una malla de 25 metros de lado. Y los resultados, curiosamente, tampoco variaron mucho de los resultados de la malla de 50 metros. Es decir, lo que indica que esa malla primera es suficientemente eficiente a la hora de definir el yacimiento. La toma de datos se hacía una vez establecidos los puntos y las coordenadas a las que teníamos que navegar. Se navegaba con el móvil hacia el punto indicado. Hay que tener en cuenta que el GPS del móvil puede tener una variación entre 3 y 10 metros, pero tampoco nos importa mucho la precisión del punto, porque una vez llegado al sitio, si el sitio no era idóneo, cambiaba un poco la posición, porque al fin y al cabo no es más que una muestra. Entonces, ese punto de muestreo se establecía en la zona indicada, se delimitaba mediante reglas ese metro cuadrado, y procedíamos, en el caso de que estuviera arado, a picar de entre 5 y 10 centímetros, y en el caso de que estuviera arado, a recoger simplemente el material que veíamos en superficie, y si no estuviera arado, pues picamos entre 5 y 10 centímetros, para que la muestra no tuviera una infrarrepresentación entre los terrenos arados y los no arados. Aquí tenéis un ejemplo de la ficha resultante, en el que vemos una de las fotos de uno de esos puntos. Normalmente las cuadrículas las orientamos al norte, simplemente por tener una orientación homogénea en todos los puntos, y aquí tenéis la ficha resultante del punto indicado. En este caso, como el yacimiento era de una sola fase, y los fragmentos de cerámica eran muy pequeños y prácticamente irreconocibles, el elemento que hemos utilizado para la interpolación y la generación del raster es solo el número total de fragmentos. Aquí no hicimos ningún tipo de compensación por tamaño ni variación por tipo, porque ya por las características propias del yacimiento. Después procedimos al procesado, en este caso cogimos el valor de todos los puntos, el número total de restos cerámicos, de fragmentos, y con eso generamos un raster mediante interpolación. ¿Qué tipo de interpolación? Por eso ya da gusto. Nosotros cogimos la más simple, la de vecinos naturales, aunque puede ser el vecino más próximo, la Krigin o la IDW. Nosotros hemos probado todo, pero en realidad yo creo que una interpolación directa siempre es más fácil de interpretar. Y este es el resultado. En esta mancha se ve claramente cuáles son las zonas de yacimiento. Es que quedan los límites muy, muy marcados y además corresponden exactamente a los límites de la topografía. Y las zonas claramente donde no hay. Las zonas verdes son las que tienen o no tienen fragmentos, son prácticamente residuales. Y también nos permite identificar pequeñas zonas de actividades periféricas relacionadas seguramente con el propio yacimiento. Esto que parece así un poco de magia, ya que nosotros somos escépticos, especialmente el equipo alemán era especialmente escéptico, quisimos comprobarlo de una manera directa. Y para eso se hizo una prospección magnética de la zona 1 que vino a corroborar, aquí tenéis la interpretación de esa prospección magnética, que la zona de mayor densidad de artefactos correspondía a la zona de mayor densidad de estructura. Y que además, donde no había estructura, pues tampoco había restos en superficie. Es decir, la correlación entre las estructuras soterradas y los elementos en superficie era directa. No solo eso, sino que también realizamos toda una serie de sondeos para verificar si eso se correspondía. Y buscamos tanto las zonas de mayor densidad como las zonas de perímetro. Y en todas ellas, pues aparecían estructuras que indicaban en un caso cierta complejidad estratigráfica, con al menos dos o tres fases. Pero que en todas ellas, pues había estructuras arqueológicas. Es decir, en el caso de cuatro bitas, se verificó que el procedimiento era especialmente preciso. Especialmente preciso. Pasamos ahora a la segunda experiencia que vamos a traer aquí, que es más reciente, del Castillo de Luna, porque además es un tipo de yacimiento muy diferente al de cuatro vistas. El Castillo de Luna se encuentra a unos 12 kilómetros de la puebla de Cazalla. Están justamente las estribaciones de la sierra. Y es un tipo de yacimiento recurrente desde la prehistoria reciente hasta época medieval. Lo que significa que es un yacimiento de mayor extensión y que además tiene distintas fases de ocupación. Esta es la orografía del yacimiento. Una orografía que dista también mucho de la que hemos visto de cuatro vistas. Esta tiene una zona de grandísimas pendientes, muchas dificultades de trabajo, pero que pusimos a prueba el método y, como vais a ver, también funcionó a la perfección. Aquí, de rayado, tenemos el ámbito que hemos escogido de prospección, asegurándonos de que pillamos todo el yacimiento y zonas dos que sabíamos que ya estaban fuera, para intentar definir precisamente los límites del mismo. Establecimos una serie de puntos, un total de 300 puntos, para prospectar. Aquí faltan una serie de puntos que hemos añadido en esta zona, para alcanzar esos 300 que hemos dicho. De esos 300, solo pudimos ejecutar 200, porque había zonas donde era imposible, dadas las pendientes y la maleza que había, era imposible llegar a ello. Pero esos 200 fueron una muestra más que suficiente para definir los límites del yacimiento. También dejamos sin prospectar a otros de perímetro, porque ya habíamos visto que la fila anterior no había dado resultado, y esto era en la zona de llanura e inundación del corbone, y obviamente no nos iba a dar resultado alguno. Esta es la ficha tipo, que, como veis, difiere sensiblemente de la establecida en cuatro bitas, porque aquí, junto al número total de fragmentos, añadimos el número total ponderado por el tamaño. Es decir, multiplicamos el número de fragmentos por el valor de su rango. De 0 a 2 el valor era 1, de 2 a 5, 2 y medio, de 5 a 10, 7 y medio, y de más de 10 eran 15. Entonces multiplicamos el número total de cada uno de los rangos por el número total de fragmentos por el rango, y nos daba este número de tamaño de total ponderado. También vimos y deducimos el rango medio del tamaño. También identificamos y diferenciamos el material constructivo. También contamos la totalidad del material, excluyendo el material constructivo, y eso es por una explicación que ahora veremos detenidamente. Y después los tipos de cerámica que hemos podido identificar, si era mano, prerromana, romana, medieval o moderna. Tener en cuenta que al ser una prospección intensiva no podemos decidir en qué sitio podemos muestrar los fragmentos de manera libre, sino en el punto los que caigan. Y muchas veces el 80% del material es de pequeño tamaño y es difícil de identificar. Después procedimos a la toma de esos puntos, que en este caso era mucho más dificultosa que la de cuatro guitas, no solo por las razones topográficas, sino porque es un yacimiento que en gran parte de sus superficies jamás ha sido arada. Entonces, los materiales no aparecen de manera masiva en superficie y los que aparecen son generalmente los de la última etapa. Tenemos que decir que a pesar de ser 300 puntos, 200 ejecutados al final, esto se hizo en 11 días. Es decir, que es un tiempo bastante asumible para lo que es la delimitación de un yacimiento como este. Aquí vemos a las compañeras en una tarea que no fue fácil. Además, se hizo, dada el tiempo que tardaron en darnos la autorización, superando con mucho los tres meses reglamentarios, pues una actividad que estaba programada para la primavera, pues tuvimos que hacerla en los meses de julio y agosto, cosa que agradecimos enormemente a la Administración y que nos permitió disfrutar del campo en agosto, en Sevilla, que siempre es una auténtica maravilla. Una vez procesados los datos, generamos diferentes rásteres por cada uno de los ítems que hemos visto. En este caso, tenemos el mapa ráster derivado de la densidad de fragmentos por metro cuadrado. Y aquí podemos ver que se definen claramente unos límites bastante marcados dentro del yacimiento y se perciben también otras zonas que, obviamente, nunca fueron ocupadas. Ahora, aquí podemos ver el número total de fragmentos, pero ponderados por el tamaño. No varía, en realidad, la mancha que indicaría la posición del yacimiento, pero sí la realza por la ponderación por el tamaño. Este nuevo ráster nos va a indicar el tamaño medio. Este mapa no es muy representativo, pues prácticamente en toda la superficie donde se encontraron fragmentos, estos aparecen en un rango de tamaño similar. Solo hay puntos concretos donde había elementos puntuales, quizás una o dos piezas, que tenían un tamaño excepcional y por eso destacan sobremanera en el resto y son precisamente puntos donde no había yacimiento. Eran elementos residuales que aparecieron casualmente en esos puntos. Aquí tenemos el mapa ráster derivado del contar el número de fragmentos excluyendo el material constructivo. ¿Por qué? Pues básicamente por el material constructivo cerámico lo vamos a encontrar desde época remana y época medieval. Y son un tipo de material que aparece profusamente en superficie. De tal manera que quedan sobre representadas aquellas etapas con material constructivo cerámica sobre aquellas otras en las que no tenían, fundamentalmente en las épocas preromanas. Al excluir el material constructivo, digamos, damos la misma oportunidad de representación de todas las etapas culturales. Y aquí vemos cómo esos límites, que tampoco varían de los mapas que hemos enseñado anteriormente, pues destacan de una manera más uniforme esa concentración de materiales a lo largo de la superficie del yacimiento. Por contra, tenemos aquí la densidad, el mapa ráster generado a partir de la densidad de material constructivo. ¿Qué nos va a decir dónde es la preferencia de ocupación de las etapas culturales que sí emplean ese material cerámico constructivo? Y como vamos a ver, este yacimiento se va a localizar en la ladera sur de ese yacimiento. Esto, en realidad, debería corresponder tanto a época romana como islámica, como medieval, pero corresponde a la última etapa. Es decir, el material romano, a pesar de detectarse abundantemente por todo sitio, no es muy representativo cuando lo mostramos cuantitativamente. Y es porque, básicamente, por este yacimiento, al no estar alterado, lo que vamos a encontrar en superficie va a ser directamente el material de la última etapa, y lo cual lo hace aún más interesante. Aquí vemos dónde se concentra el material de cerámica a mano, que aunque se reparte de una manera general en casi toda la superficie del yacimiento, la concentración se produce en la ladera noroeste, que es donde vamos a poder delimitar claramente ese yacimiento pre-romano dentro del yacimiento total del Castillo de Luna. También tenemos otro punto en este cerro, en el otro cerro, este es el Cerro del Castillo, y este es el Cerro del Moro, que es también muy interesante, y otro punto, quizás, en esta zona sur. Pero parece ser que, claramente, el yacimiento prehistórico y proto-histórico lo vamos a encontrar en esta zona. La cerámica de la Edad del Hierro se va a concentrar preferentemente en este cerro, que habíamos visto, el Cerro del Moro, que se constituye como una especie de acrópolis, bastante destacada, y que estaría dentro de un yacimiento que podíamos, como veremos después, no solo englobaría esta zona, sino que se ampliaría también a toda la ladera norte. Solo que aquí están sobrerepresentados estas zonas donde ese material pre-romano era más que evidente. De época romana destacan concentraciones de material en puntos concretos, pero no se ve la amplia dispersión que debía tener el yacimiento romano, y es por la causa que antes os hemos explicado. Es decir, el yacimiento está inalterado y lo que vemos en superficie son siempre la última etapa. No hay ese revuelto de material que podíamos encontrar en cualquier otro yacimiento que ha sido arado sucesivamente. Y mucho de ese material es material constructivo que se ha reciclado y se ha reutilizado en época fundamentalmente islámica. De época medieval nos surge este mapa que es prácticamente idéntico al del material constructivo y que nos delimita muy precisamente la extensión de ese pequeño asentamiento tanto islámico como que llega pues hasta época bajo medieval cristiana hasta el siglo XV, principio del XVI que es cuando se muda esta población a la actual puebla de Castaña. Bueno, pues con todos estos puntos hemos podido delimitar el yacimiento globalmente con los hallazgos cerámicos por un lado y por otro con la presencia de otros elementos en superficie de estructuras arqueológicas. En primer lugar, un magnífico aljibe a la Bañarola que se encuentra justo en este límite donde probablemente estuviera una de las puertas de la ciudad. Aquí hay un muro de contención bastante potente en esta vaguada que habilitaría un espacio para un tipo de edificio romano que no sabemos bien o quizás fuera simplemente la muralla. Una muralla que se detecta perfectamente en este punto, en este límite de la ciudad. O una serie de muros que quedan cortados en este perfil que marcaría un poco la extensión de lo que pensamos pudo ser el yacimiento proto-histórico prerromano. Estos son los límites generosos que hemos dado a ese yacimiento prerromano aunque la concentración como hemos visto estaría quizás algo más limitada pero aparecen restos tanto de cerámica a mano como prerromana a torno en toda esta zona. Esto debía ser un yacimiento pues prácticamente desde la proto-historia hasta época púnica aparecen mucho material justamente anterior a la conquista romana. El yacimiento romano tendría una extensión más amplia aunque la zona de concentración sería pues esta que veis aquí pero la presencia de esos elementos repartidos en toda la superficie del yacimiento nos indica que estos podrían ser aproximadamente los límites de esa ciudad romana. Y después tendríamos pues los límites de la ciudad medieval fundamentalmente islámica que pudo tener un periodo de vida pues desde época califal fundamentalmente taifa y almohades. Y finalmente tendríamos pues la etapa bajo medieval que está claramente definida tanto por el castillo como por los muros de la villa que pudimos detectar no solo por la prospección en superficie sino también una prospección geofísica que se hizo también dentro del proyecto. En definitiva el método que os proponemos es pensamos que es un método muy eficaz absolutamente preciso para delimitar los yacimientos a partir de los restos superficiales. Y yo creo que eso es por lo menos a mí me quita una de las grandes dudas que tenía cuando íbamos a prospectar en el campo. En segundo lugar es un método muy rápido y muy fácil de ejecutar. No tiene complejidad ninguna. Se puede hacer tanto con personal experto lo cual es preferente sobre todo para identificar el material aunque también podemos utilizar pues personas más recién salidas del horno y que tienen que aprender y que bueno no reconocen fácilmente el material pero bueno es fácil como también tenemos que tener en cuenta que el 90% del material no va a ser reconocible pues tampoco se produce una gran merma en que el personal sea más o menos experto. No se necesita un gran número de prospectores necesitaríamos un mínimo de dos hasta el máximo que podamos agrupar simplemente para hacerlo más eficiente y después carece de complejidad técnica ni tampoco necesita de un instrumental específico tampoco nos hace falta un GPS especial ni un teodolito ni ningún tipo de maquinaria ni instrumentos que requieran una complejidad técnica y sobre todo tener que portar con ello en medio del campo. Nosotros a todo esto pues también complementamos esta prospección pues con un drone que no solo nos ayudó a documentar todo el trabajo sino también a hacer una fotogrametría y un modelo digital del terreno que también es fundamental para combinar tanto los datos de la prospección con lo de la topografía del sitio. En fin, espero que esta propuesta os sea de utilidad y volvemos otra vez a lo mismo. Necesitamos estandarizar los procedimientos para que los resultados que hagamos todos obtengamos todos pues sean compatibles unos con otros. Y bueno, con esto he conseguido un poco recortar el tiempo que el anterior ponente me quitó. Muchas gracias. Chí, chí. Chí.